Hola, doctor Labarca, mi nombre es Serena Traverso, trabajo en casa matriz y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué consejos nos puedes entregar como medida de prevención, considerando que hoy nos encontramos época de verano y vamos ya a tener nuestras vacaciones y también un gran aumento de reuniones familiares y con amigos? Hola Serena, muy apropiada tu pregunta para esta época del año. En primer lugar, hay que tratar de evitar los viajes fuera del país, porque hay mayor número de contagios fuera del país. En segundo lugar, porque uno va a estar expuesto, por lo tanto, todo el viaje puede ser una situación de riego. En tercer lugar, hay que hacer todos los trámites antes de salir y después de salir. Por último, uno se expone, ¿no es cierto?, a contagiarse fuera del país y tiene que hacer cuarentena, alargar la estadía, se incrementan los costos, ¿no es cierto?, y también puede haber riesgo para la salud y necesidad de asistencia médica en un lugar que no es el propio país, por lo tanto lo hace más complicado. Privilegiamos entonces los viajes dentro del país. Tratar de ir a un solo lugar, tratar de que ese lugar sea un lugar no concurrido, viajar siempre en burbujas, la burbuja familiar, la burbuja de amigos, y tratar de no moverse o interactuar con muchos otros grupos. Por último, si alguien en el grupo familiar o la burbuja que están viajando empieza con síntomas, debe aislarse inmediatamente, hacerse los test, ¿no es cierto?, y el resto de la familia, ¿no es cierto?, de mantenerse aislada para evitar que todo el grupo esté contagiado y tenga problemas y pueda echar a perder sus vacaciones. ¡Gracias!